Este es el día que se lo aviso para que usted y yo nos gocemos y su presencia. Amén. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos a disponer ahora el corazón para adorar. Con un rego sigo en su presencia, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien en su lugar. Con un rego sigo en su presencia, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este es el día que el Señor ha preparado para, vamos todos a cantar este poder que hagamos bien. Este sería, este día, que dices el Señor. Y con alegría, con alegría, va a su pasamor, va a su pasamor. Este sería, este día, que dices el Señor. Que dices el Señor, con alegría, con alegría, va a su pasamor.